¿Sabías que el Ministerio de Educación publica información para que la ciudadanía conozca sus acciones en materia educativa? En muchos casos, los datos dispuestos en el sitio se encuentran en formato abierto, lo que significa que pueden ser descargados y reutilizados fácilmente. Para ver la plataforma, ingresa a datos.mec.gov.py. Haz clic en Lista de datos en el menú principal y verás los conjuntos de datos disponibles. Podés explorar la nómina de docentes e identificar a qué establecimiento escolar están asignados y desde cuándo forman parte de la institución. Por ejemplo, podés elegir el año 2017 y luego en la columna Objeto de gastos la categoría Sueldos. Así podrás comprobar que el MEC invierte en unos 80.900 sueldos docentes. Si realizas el mismo filtro para los administrativos, verás que son 4.614 funcionarios. También hay conjuntos de datos sobre establecimientos educativos, registro nacional de carreras, contrataciones, registro de títulos y otros. El sitio también tiene una sección de visualizaciones, con más de 10 herramientas interactivas que te permitirán ver, por ejemplo, el número de estudiantes matriculados en cada departamento del país y las materias que se enseñan en educación media, entre otros. Podés ver nuestro artículo educativo para más detalles. Los datos abiertos facilitan el acceso a la información y transparentan la gestión pública, favoreciendo a una ciudadanía más informada. Gracias. 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 Gracias.